Muy buenas bikers, hoy os traigo un unboxing de DeportVillas, hemos pedido unas cubiertas para que estaban hechas polvo y hemos pedido unas pirelles, que hemos oído que son bastante buenas. Y las tenemos, son las Scorpion de Pirelli en 260, estas van a ir para la bici de trail, es una Cannondale Cucco. Hemos pedido la Scorpion MTBR que es especifica para la rueda trasera. Es un de 260 porque normalmente en la Trailmont todo es 80. Y esta es la que hemos pedido para antes, que es la Scorpion Soft Terrain S. Aquí veis, el taqueado, que está bastante importante. Hemos oído hablar muy bien de ellas, vamos a probar la oportunidad del ancillerio. Ya os iremos contando cómo van cuando las montemos en la próxima ruta y espero que no os la perdáis. Si te ha gustado el vídeo ya sabes, dale like, comparte y nos vemos en el próximo vídeo. Es chau, mamá. Salve, tira... Ese chau. Adelante de cada uno de los que nos vemos en el próximo vídeo.